Música 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 Y procura mi herida, el sentido en mi alma, si tu mano me toca, tu herida de madres. Y procura mi herida, el sentido en mi alma, si tu mano me toca, tu herida de madres. Y procura mi herida, el sentido en mi alma, si tu mano me toca, tu herida de madres. Y procura mi herida, el sentido en mi alma, si tu mano me toca, tu herida de madres. Y procura mi herida, el sentido en mi alma, si tu mano me toca, tu herida de madres. Y procura mi herida, el sentido en mi alma, si tu mano me toca, tu herida de madres. Y procura mi herida, el sentido en mi alma, si tu herida de madres. Mi alma, mi alma, si tu herida de madres. Mi alma, mi alma, si tu hermano me toca, tu herida de madres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!